Hola, 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 hola amigos de YouTube, ¿cómo están?, ¿cómo están?, ¿cómo están?, ¿estamos aquí?, en un capítulillo más de Terraria, y bueno, seguimos intentando matar al famoso, como se llame, y vamos a hacer el intento, tenemos cuatro más todavía, no nos sale todavía el trofeo, que es lo que más quiero realmente, pero, ¿no?, ¿qué hiciste?, la costumbre voy, HB, ya no estoy, espérame, espérame, que estoy aquí como tonto, Perfecto, ahora esta, perfecto, uy, vamos a darle, espérame, Están tres, sí, están tres, perfecto, ahora sí, hola, amigos de YouTube, ¿cómo están?, ¿estamos aquí?, en un capítulo más de Terraria, Terraria, y bueno, estamos ahí, intentando matar a, al esqueletro mayor, otra vez, Aquí ya saben cómo somos, queremos todos los pinchos estos, y voy a intentar hacer todo en cámara, pudiera, pudiera hacerlo esto fuera de cámara, y en el siguiente capítulo ya seguir con el siguiente jefe, pero aquí voy a hacerlo delante de cámara para que no me digan nada, ¿ok?, si no, si matamos, si le matamos cuatro veces al esqueletro mayor, y no conseguimos lo que queríamos conseguir, Entonces, lo haremos fuera de cámara, ¿listo?, no metí, entonces iremos a matar a los gemelos, ¡No huyes de mí!, Ojo, esa bombita venía por mí, eh, ¡la cabeza, loco!, ¡Vamos!, ¡Vamos!, ¡está con la madre!, ¡estamos muy infeliz!, ¡Vamos!, Volver a colocar estas mierdas Hagamos Toma ¿Trofeo? No, tampoco ¿Y ti qué te pasa? ¿Y ti qué te pasa? A ver, trofeo no me dio, ¿verdad? Maldilla sea Te tengo miedo, puto Ya, ahora sí Ven a casa ¿Dónde está el... Se cree otro mayor infeliz Ojo Por eso es importante matar primero al destructor Porque el destructor nos da la... El arma esta del... A distancia, que es el mega tiburón Y con el mega tiburón podemos sacarle la madre Estoy feliz Vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Ojo Tengo que usar la H más de seguido Seguro esta mierda Acá, acá Listo Ahora sí viene ese, profe Ahí hay que ir Que está ahí, que ir Te muerto, te muerto, te muerto, te muerto Muere, loco O mueres tú, o muero yo ¿Quién muere primero? Ninguno Aquí... Bien Y... Tampoco Joder Quedan solo dos Creo que se me acabó esta Quítate Vamos, profe Uy Vamos Estoy taquillando lo que más puedo para ver cómo me va, eh Y sí me está yendo medio bien, la verdad Vamos Vamos Estoy feliz Muerte ya Quiero ver si puedo gastar patate con las cuatro, así que vamos a hacer esto Así Pin Pin aquí mismo Y ahí sí baja Quiero morir, no queremos morir Ven aquí, ven aquí Me mata Muere, perra Estamos bien Ya me duré el dedo, güey Pero estamos bien ¿Dónde estás? Vamos 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 Muerte ya Vamos Chicas, saca la madre Pero estos carasocitos con estatua son la clave Son la clave de poder farmearles y no tener que hacer tanto Tanto truco Le vamos a hacer caso a matar a la última vez Y si no me voy a de matar, pero bueno Ni modo ¿Dónde está? ¡Ya lo tengo! Me quedé sin proyectiles, joder Hechicero Vamos a poner hechicero en vez de esto Esto no me lo esperaba, güey La magia ¿Y qué más, güey? La H, la B Que sea lo que ellos quieran O sea, no le tengo miedo mucho a este demás Sino más a lo que puede pasar Si es que Es que queda vivo el infeliz Ay, si huyes, no Ay, si huyes, québrón ¿Sabes qué? Ya también vamos a ponernos el otro báculo El de meteorito Porque este te lanza meteoritos, ¿verdad? Saca la madre también Pero me quedo rápidamente sin Sin nada, así que Eso es un problema ¿Dónde está el... Este? Oye, ¿todo esto? También no me puse la de meteorito, ¿verdad? Porque soy tonto ¿Estás puto? Ay, vamos a necesitar, loco ¿Dónde estás, cabrón? Me parece que las cuatro y media amanece Y me sacan la madre Pero vamos a intentarlo igual Quiero que estén atentos A qué pasa cuando me... Cuando me acerco a las cuatro y media ¿Listo? ¿Pilas con esto? Cuatro y media Sí, sí, ficaron, ¿no es cierto? O sea, ahí está lo que se pudo Cuando amanece pasa esto Amanece y pasa esto Ya no voy a hacer más cosas Voy a hacer un corte Y vamos a volver a matarlo Conseguiendo las... Las cabezas de esto, ¿no? Que no es difícil Con huesos nomás Así que fresh Regresamos ahora Ok, chicos Estamos de vuelta otra vez Otra vez HB Estas cositas Y pues que se ven el... Tengo que que no me comí esto Esto no quiero El limpiador está ahí Ya Veamos Veamos Hice siete Para ver si matamos en dos noches más Hice que no saldría Y si ya lo hago fuera de cámara Porque va a ser muchos, muchos capítulos Solamente por este chiste Uy Ay Me olvidé de los... Joder Joder, joder Joder, joder No, 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 no ¿Puedo invocar otro? No, no Tiene que inventarlo Pero lo primero que debe hacer eso Que debe hacer esto y esto Y esto, esto y esto Ya Pero que Me acabo de pegar un fail Porque estoy con Que tanto Ven aquí, ven aquí Venganse para aquí Hermano Que cobarde Uy O sea, yo la mato así Así, digamos Cuerpiándole Porque quiero ahorrar tiempo Ok La mejor forma de matarle Es destruyendo sus... Sus... Sus partes una por una O por lo menos destruir unas dos Para que no destruyen Como esta cosa de láser Que te hace ataques a distancia Y ahí sí Dedicarse solo a la cabeza Ok Esa es la mejor idea Ven aquí, puto Vamos a ver ¿Vamos? Muere, compa ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Cómo se huye, no? ¡Murio! Lingoto es sagrado ¡Joder, loco! No hay, ¿no es cierto? ¿Qué problema tienes conmigo, hermano? Vamos Ya sabemos que los invocadores tienen una vida imposible de vivir Así que sería imposible ganar a un jefe con un invocador A menos que tengas el invocador final El que es después de matarle al... Al Mooblord Me desilustré No, ¿qué haces? Estúpido Estúpido humano Vamos ¡Ojo! Saca la puta Por eso siempre es bueno mantenerse alejado de este infeliz Pero cuando te da con ese cráneo con pinchos Este cráneo de tus pinchos te toca la madre, hermano Así que ojito Ojito, ojito, ojito Obviamente que en su fase final te lastima el doble, ¿no? Así que pilas con eso Cuando le queda poca vida te lastima más Por eso es que no sufre ninguna transformación Porque simplemente te lastima más y ya Toma Y... Lingote, máscara Joder ¿Qué está pasando, hermano? Vamos a colocarme en estas mierdas Está aquí ¿What? Ah, no A ver, vamos a volvernos a equipar Ya Vamos a volver a usar la... La esta Perdón La esta Y Vamos a colocar las nubes, por ejemplo Cerca de esto Pero medio arriba Por aquí Y por aquí Y ahí sí Que se venga Lo que venga, bro Lo que venga Tuto, 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 tuto Venga, venga, feliz Que te reviento Aquí, perfecto Muere ahí, muere ahí Sufre Se agoniza Uy A la cabeza, chicos A la cabeza, siempre que quieran farmear a la cabeza Podríamos hacer el truco este de matar a ti un golpe Espérame No quiero gastar dinero Y mejor, es más divertido hacerlo Esto, casi no esto Me mata Adiós Ven aquí Toma Ojo Ah, ya dijiste, ¿no? A la cabeza, a la cabeza, a la cabeza, a la cabeza A la cabecita A la cabecita A la cabecita A la cabecita Bien Sí Finalmente Y en cámara Y después de sacarnos la batimadre, loco Lo hicimos A ver, ya Después lo colocamos Ahora es momento de Espérame Vamos a colocarlo bien ¿Cuánto tiempo tenemos? Pa Aquí Lo bueno es que este no nos mata Si es que no lo matamos Así que estamos bien Pero Me deja de dispararme, infeliz Toma Me taques este cabrón Hace daño, infeliz Hace daño Parece nada más Uy, eso sí hace daño Eso sí hace daño Huye de eso Siempre hay que huir de eso, chicos Hay que huir de esta llama Gigante Y cargarse a uno Cargarse uno por uno ¿Ok? Es importante Es importantísimo Matar uno por uno Porque si no se hace completamente imposible Ya, muerto uno Muerto uno, señores Siguiente Ya, este no es tan difícil de matar Pero sí es difícil Hay que tomar en cuenta Que existen dos trofeos Tanto del Retinator Como del Spiritinator En serio Y hay que matar por doble Así Para que nos den los trofeos ¿Entendido? Tenemos Alma de misión De visión Alma de visión ¿Qué pasa? A ver, cabrón ¿Qué está pasando? Te suelto una estrella Te suelto una pluma Sí, una pluma ¿Cuántos lingotes de sagrados, güey? Adiós Alma de visión Por fe Trofeo ¿En serio? Eso fue rápido Pero, a ver Vamos a explicar esto un poco ¿Qué estoy armando? Porque está demasiado bueno Para ser verdad, güey Sí Ya Les cuento la historia Hola Ven aquí También Entonces Tenemos todo Ahora sí Podemos ser los putos amos Cuatro y media Justo se larga el tipo Así que Lo logramos matar Antes de Y se nos acabaron también Las pociones Creo Así que Ni modo Bueno Pues hemos conseguido esto Como les decía Los jefes No nos dan El Vamos a poner esto aquí Y este también aquí ¿Hay uno de distancia o dos de distancia aquí hermano? Hay uno nomás ¿No es cierto? ¿Cómo puedo verlo? Como algo que no sea la regla No hay forma, ¿verdad? Ahí se coge Con La interfase Mira, aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí Parece que hubiera dos Pero no hay dos Aquí también hay uno, ¿no? Sí, está más bien Entonces Es uno Espacio Listo Entonces chicos Les estaba contando Que como les dije el otro día Todos Todos los jefes mecánicos Tienen como Como lo que hicimos del destructor Tienen la máscara Y el trofeo ¿No es cierto? Ya Eso está entendido Ahora Los twins Hay también Todos los jefes mecánicos O sea, ninguno de los jefes mecánicos Nos deja nada interesante Lo que es nada Pero nada interesante Solamente Nos dejan todos Nos dejan un montón de lingotes Todos nos dejan un montón de posiciones curativas mayores Todos Nos dejan monedas Bastantes Mira, tenemos dos de platino Y Y también cada uno nos da sus almas ¿Ok? Ya Aparte de su máscara Y su trofeo Pero Ninguno Nos da un arma Específica en sí Aún así Con nuestras O sea Nos dan materiales Para poder craftear cosas Con almas Y todo eso ¿Ok? Entonces Quiero ver un pico Porque estoy aquí Simple como tonto Y es una mala idea ¿Dónde está el de Mitril? Ya Aunque ya que tenemos sagrado Vamos a ver si ya podemos Hacernos lo sagrado Porque En teoría En teoría Con sagrado Si nos vamos al pico de Mitril Al pico Al costo de Mitril Podemos hacernos el pico sagrado ¿Dónde está? O sea Podemos ser repetidores Ah Es de una de una Tengo de Vuelo De terror Qué tonto Dice que las de vuelo eran poder Es que soy tonto wey Perdónme la vida Ustedes ¿Aquí? No ¿Aquí? Tampoco ¿Aquí? Tampoco Lo que no dejé las almas Aquí A ver Las de vuelo se quedan Cogemos la de poder Bra Perfecto ¿Qué más tengo aquí? Tengo más Ah de noche y de día Noche y día Terror también ya A ver Listo Entonces vamos a hacer cositas Ahora sí En teoría Puedo hacerme el mejor El mejor Bueno sí Hasta ahora el mejor El mejor pico Que es este Es un taladro Puedo hacerme también el pico hacha O el taladro hacha Porque ya de los dos Vamos al del taladro Y me dan esto Que es crearse un hacha O un pico hacha Con ligatos sagrados Ya Como pueden ver Necesitamos un arma de terror Un arma de poder Y un arma de visión ¿No? Entonces para poder Hacer esto O esto Necesitamos matar A los tres Jefes Metálicos ¿Ok? Obviamente esto ya Podíamos hacernos antes Porque solamente Usábamos mineral ¿No? Estas son cosas para Licor y el maldito Y las llamas Que especulate el capítulo Ya hicimos esto Y podemos hacernos El hacha martillo ¿No puedo hacerme el hacha martillo? El martillo El martillo contaría Como este Como el martillo Que nos da La moralla de carne ¿No? Bueno Me da igual el martillo Tenemos aquí El repetidor sagrado Que es obviamente mejor Que los repetidores de aquí Y tenemos Excalibur Que es un espadón Que tampoco es la gran cosa Pero es un buen espada Ahora Cuando tenemos esto Podemos utilizar Las almas De cada uno De los estos Para hacernos cosas interesantes Aquí también tengo esto Joder Vámonos al otro lado Porque si no voy a hacerme bolas Y sí que me voy a demorar Haciendo esto Ah perdón Iba a acomodar Podemos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tengo espacio? No tengo espacio Vamos arriba No pues espero que no tengo espacio Estoy diciendo No vamos a usar muchos lenguantes sagrados Realmente Así que Podríamos dejar Al Clean Intaminator Que no es muy caro Por si me lo olvido Porque soy tonto a veces Así que bueno A ver Expliquemos esto por fin A ver si me dejan explicar esto Señores Entonces ya les dije Todo lo que pasa con los estos La diferencia La única diferencia Vamos a quitar este Y este Y ponerlos Aquí Y aquí Ah y el problema Bueno podemos sugerir Dos máscaras y ya Entonces como les decía Los jefes Nos sueltan Los trofeos De cada uno Y nos sueltan Las máscaras de cada uno De hecho si tengo Porque aquí la máscara De ¿Dónde está la máscara? Aquí está la máscara Que de hecho estoy puesto una Pero bueno ya que soy pro Voy a dejar otra ahí Y esta voy a hacer Una vendida Me parece que esto no cuesta nada ¿Verdad? ¿Verdad compañero? Tú por ejemplo compras cosas ¿Verdad? Si te compro Sin valor No me importa De hecho Tengo cosas para venderte Como por ejemplo Nada Nada realmente en este momento Bueno Entonces Como les decía Ya tenemos aquí todos estos Nos falta la máscara Oye nos lloran la máscara Tal vez Tal vez No me fijé No Nos faltan las máscaras Pero Los Twins Tienen dos Trofeos ¿Ok? Tienen Esto ya puedo aplicar Gracias a Dios También esta Ya Los Twins Y también esto Que tonto que soy Estoy bien tonto wey Bienvenido No Ahí está Ahí está Justo lo que acabo de decir Y justo lo que pueda pasar A ver Sobre algo aquí Ahí está Mierda A ver ¿Qué hacemos? Adiós Adiós Entonces Tenemos que matar Por doble Al Al ojo Y según Al que matemos Último Es el que nos da El trofeo Entonces como en este caso Matamos último Al Spasmatizator ¿Matamos último Al Spasmatizator? ¿Estamos tontos? No matamos último Al Spasmatizator Entonces yo estoy equivocado Tiene sentido Tiene sentido Porque siempre me equivoco Bueno La cosa Es que hay dos Dos trofeos De los Twins ¿Ok? Hay un trofeo Del Destructor Hay un trofeo Del Esqueletron Mayor Que está aquí Y hay dos trofeos De los Twins El uno Que es del Spas Spasmatizator Y el otro Que es del Oculator Algo así ¿Ok? Entonces es más Es más fácil matar Primero al verde Que es este de la llama Porque como pueden O sea Porque es el más difícil Realmente Porque te lanza Esa llama Que es mucho más Precisa Que el láser Que te lanza el otro Aparte de que También te va Cuerpo a cuerpo Y Con ese doble Cuando estás En la segunda fase Saca esa como llama Que te lanza Toda la cara Y te saca la madre Porque te hace Un montón de daño Entonces Es un problema Pero aún así Es siempre O más bien dicho Justamente por eso Aquí tengo otro Miren ¿Cuántas veces he muerto En estos días Tengo dos de las mismas? Entonces justamente por eso Es mejor matar siempre Al Al verdecillo Al Spasmatizator Ni se queda editor ¿Ok? El otro es más sencillo De matar Así que ese podemos Dejarle para el final Y yo pensaba Que si es que Matas al último Al otro Te da La otra O sea Te da El trofeo Del otro Si matas al último Al Spasmatizador Entonces te da El trofeo Del Spasmatizador Pero veo que no es así Así que Hay que matar a los dos Y esperar que nos suelten Los trofeos ¿Ok? Nuestro siguiente Nuestro siguiente objetivo Va a ser matar Al ojo mecánico Muchas veces A los gemelos Muchas veces Y dejarlo por aquí Yo soy de para Dios Bye Subtitulado Subtitulado